Música Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, que linda, que disfrute de ser marre bella, gracias a usted marre bella por la invitación, que nos viera con todos los éxitos que ayer, de hoy y de mañana, de la cumbia colombiana, porque está con ustedes, la internacional, sabrosa, sonora, dinamita. Buenas tardes, saludos especiales. Música 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!